Sakira, Sakira. Como el ave fénix, la cantante colombiana está resurgiendo de sus cenizas más fuerte que nunca y arrasa allá donde va. Vestida de rojo de pies a cabeza, color empoderador donde los haya, la cantautora presumió sus piernas con un mini vestido con aberturas, una sola manga, cintas de tula entrelazadas sobre el abdomen y una tira más ancha colgando de la cintura. Completó su atuendo con zapatos de plataforma abrochados al tobillo, lentes futuristas y un clutch de brillos. Además de agradecer a su sello discográfico, productores y artistas con los que ha colaborado, Sakira dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores. Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me volvieron a llenar de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. La cantante de pies descalzos llevó su larga melena rubia suelta y peinada en suaves ondas, como le hemos visto últimamente, y un look de maquillaje natural que resaltaba su belleza innata. ¡Suscríbete al canal!